Siete minutos pasan de las nueve de la mañana en toda la República Argentina. Vamos a hablar ahora con el conductor de 26 y Global por las repercusiones del discurso de Biden. Sí, un discurso enérgico. Andrés, repito, buen día. ¿Cómo estás, Diego? Y Sofía, te saludamos. Buen día. ¿Qué tal, Sofía? Diego, ¿cómo les va? Bueno, un placer estar a la mañana con ustedes. Bueno, es el lugar donde trabajo todos los días preparando el programa, mi escritorio. Así que, bueno, un placer estar en esta mañana con ustedes. La verdad que sí, Diego, como vos decís, fue un discurso enérgico. En todo momento Biden trató de mostrarse así, fuerte y claro, tratar de no meter la pata en ningún momento, porque hay mucha polémica en torno a su actitud, su actitud por la edad. De hecho, en algún momento el discurso dijo, no es la edad que uno tiene, sino la edad de las ideas que uno tiene, ¿no? Bueno, y lo aplaudieron, apenas entró, le gritaban cuatro años más, cuatro años más. Además, obviamente habló de muchos temas internos que no tienen repercusión a nivel internacional, pero hubo dos que me parece que son los que son importantes para compartir. Uno tuvo que ver cuando Biden habla y dijo, estamos en una situación como estuvo Estados Unidos en 1941, haciendo referencia a la previa de la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y haciendo referencia a la guerra que se está viviendo en Europa, en Ucrania, diciendo que Estados Unidos tenía que seguir ayudando a Ucrania, a Zelensky, obviamente pidiendo ese paquete de ayuda que está frenado por los republicanos. Vos sabés que ustedes saben que cuando hablaba de Trump, no lo mencionaba, sino que decía, mi predecesor, 13 veces utilizó la palabra, se mostró claro, se mostró contundente, y dijo, yo no me voy a inclinar ante Vladimir Putin, que dice que fue lo que hizo Trump cuando, ante la disputa que tiene el expresidente con la OTAN, que es esta alianza militar que se formó hace tantas décadas para frenar en su momento el avance de la Unión Soviética, y hoy parece que está a punto de enfrentarse con Rusia, dijo, yo voy a estar ahí, no me voy a ir diciendo, mi gobierno, Estados Unidos, mientras yo esté, va a estar apoyando a la OTAN, por eso es una alianza atlántica, no me voy a inclinar ante Vladimir Putin, dijo, es un hombre que yo conozco hace muchos años, acordémonos que Biden era vicepresidente, fue vicepresidente de muchos años de Barack Obama, y te diría, les diría, el tema más polémico para hoy, quizás para los próximos días, fue el anuncio, esto se sabía ayer, nosotros lo comentábamos en 26 Global, el anuncio de la fabricación de un muelle interino para dar ayuda a la franja de Gaza, a los civiles, ¿no? Bueno, polémica porque es una medida que se toma muchos meses tarde, y te diría, miles de muertos tarde para ayudar a los civiles en la franja de Gaza, a partir del ataque terrorista de Hamas, que bueno, generó esta ofensiva por parte de Israel en su defensa, y a partir de ahí, en una situación humanitaria desastrosa, las Naciones Unidas están teniendo la muerte de miles de personas, y rápidamente no se ayuda con comida, y se está lanzando en estos últimos días comida desde el aire, pero la verdad es que no mueve el amperímetro ante la necesidad que se está viviendo en la franja de Gaza, ustedes saben que alguien dentro de la administración Biden dijo, no vamos a esperar a los israelíes, lo que pasa es que es polémico porque el presidente dijo, vamos a construir ese muelle temporal, van a llegar muchos barcos con ayuda, pero la pregunta es si eso en algún momento le puede generar alguna rispidez con el gobierno de Netanyahu, a quien él responsabilizó por la vida de los civiles en la franja de Gaza. Andrés, bueno, mencionás el conflicto de Gaza, la participación de Estados Unidos, siempre importante allí, marcabas también cómo se refería a Donald Trump, el propio Joe Biden como su predecesor, bueno, recordemos que claro, sería el segundo mandato, tanto para Biden como para el propio Donald Trump, que ya perdió la elección anterior con el actual presidente, lo cierto es que en el caso del actual presidente justamente de Biden sería reelecto, pero marcaste también la diferencia de postura respecto de otro conflicto bélico, de Ucrania y Rusia, y en este caso quiero hablar también de otro ítem que me parece fundamental de cara a las elecciones de este año 2024, que tiene que ver con la migración y el pensamiento de Biden que muchas veces dista del pensamiento de Donald Trump respecto de ello. Bueno, sí fue otro de los temas, de hecho tuvo un cruce con una senadora republicana que le dio un pin de un chico que murió en Estados Unidos, que fue asesinado por un inmigrante ilegal, ahí Trump tomó el pin, lo mostró, nombró, se equivocó un poco en el apellido de este joven, pero dijo que tenía que ser una solución bipartidista, de hecho justamente por no llegar a un acuerdo del tema de la frontera y cómo aumentar la seguridad en la frontera entre México y los Estados Unidos, es que los republicanos están frenando la ayuda a Ucrania. Sí, es diferente, pero en un momento Biden dijo, bueno, no va a hacer comentarios ni racistas ni va a tener la postura, es decir, volvió a mostrar cuál es la idea de los demócratas hacia la visión de los migrantes, como que no iba a tener una mirada de que todos los migrantes, como dice Trump, traen todas las enfermedades y todos los que cruzan la frontera son terroristas. Lo dejó en claro y bueno, obviamente ahí tuvo los aplausos de los demócratas que estaban en el Congreso. Bien, bueno, Andrés, repito, te agradecemos por este informe completísimo, como siempre, muchísimas gracias por la información, que tengas un lindo viernes y buen fin de semana. Hasta luego. Lo mismo, Sofía, Diego, chau, hasta luego.